Linda comunidad, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de el lugar de donde me estén siguiendo, les envío muchos, pero muchos besitos y abrazos. Amores, hoy vamos a hablar sobre la maca peruana. La maca peruana es increíble, desde que tengo esta comunidad yo creo que les he hablado un poco de ella, pero no les he hablado tanto como les he hablado del colágeno hidrolisado o como les he hablado del fenogreco. La maca peruana sí se las he mostrado en varias recetas, sobre todo en recetas para dar volumen a los senos y a los glúteos, pero hoy vamos a ver otras propiedades increíbles que ella tiene. A mí me gusta mantenerla igual que el fenogreco y el colágeno, así en frascos de vidrio para su mayor conservación. La maca peruana es una raíz que hoy en día es sembrada en todo Suramérica. Tiene alcaloides, tiene flavonoides, tiene glucocidos que la hace altamente antioxidante y por eso es que nos ayuda muchísimo para la menopausia, para el cansancio y para tratar la líbido en hombres y en mujeres. Millones de personas en el mundo viven con su líbido en el piso, o sea, cero deseo sexual. Y esto les da depresión, les baja la autoestima. El bajo nivel del deseo sexual puede ser por lo mismo, por la angustia, el estrés, alguna preocupación, algún problema físico, alguna enfermedad, los antibióticos, algunos medicamentos que se están consumiendo, inclusive por emociones que están ahí reprimidas, por rupturas amorosas que terminaron muy mal y dejaron marcadas a las personas por diferentes circunstancias. La maca peruana posee sustancias increíblemente poderosas como la madacaridina, son nombres súper raros, los alcaloides, los glucosinalatos que son estimulantes antidepresivos. Por eso es que nos ayuda muchísimo para ser un estimulante sexual. Aumenta el deseo sexual por los glucosinalatos que tiene. Créanme que aprenderme esto fue muy difícil por los nombres. En realidad, si nos vamos a una sola conclusión, todos estos ingredientes que ella posee la hacen antioxidante. O sea que purifica nuestra sangre, le da oxígeno a nuestra sangre y, por lo tanto, en hombres y en mujeres aumenta el deseo sexual. Ahorita les voy a decir cómo la vamos a consumir para que progresivamente ustedes vean los cambios. Pero no se queden así, no se queden con esa frustración de que no sienten ni por ustedes mismos ni para la persona con la que tienen su relación, sino que esto es un tema divino, es un tema de Dios creó la sexualidad y nosotros debemos disfrutárnosla, eso sí, de la mejor manera sana para evitar cualquier cantidad de enfermedades, pero que tú tengas la líbido abajo no es ningún pecado, no te hace menos. Créeme que este es un tema que lo están viviendo millones de personas, pero esta es una solución. Una cosa es la líbido y otra cosa es la disfunción eréctil en los hombres. Quiere decir que pueden tener el deseo, pero su aparato sexual no bombea la sangre necesaria con tal fuerza que está listo para tener una relación. Por lo tanto, la maca peruana también les va a ayudar muchísimo. Eso sí, les quiero decir, una disfunción en eréctil leve o mediana. Ya, si es totalmente cero, sí tienen que ir y de hecho siempre tienen que ir a un médico general para que después los pase a un especialista en el tema. La maca peruana ayuda muchísimo a bajar la insulina, por lo tanto, es muy buena para las personas que sufren de diabetes porque por sus niveles de antioxidación desarraigan totalmente todos los radicales libres en la sangre. A medida que tú estás consumiendo la maca peruana, tú te vas a dar cuenta que el cansancio y esa fatiga, ese deseo de estar durmiendo a toda hora, eso que sientes la pesadez en el cuerpo, se te va a ir disminuyendo. Para las personas que hacen deporte es muy recomendable después de hacer el deporte porque ayuda inclusive a quitar el dolor en los músculos, en la carne, cuando se ha hecho deporte de fuerza. La maca peruana contiene unos ácidos grasos antioxidantes que nos ayudan muchísimo en el cerebro. Si tú eres una persona que se le tienden a olvidar las cosas, la maca peruana ayuda mucho con la concentración, ayuda mucho con el racionamiento y con la memoria. Si eres de esas personas olvidadizas, es increíble porque también progresivamente va a ir alimentando tu cerebro. La maca peruana está repleta de flavonoides y ¿qué hacen los flavonoides? Nos ayudan muchísimo con todos los síntomas de la menopausia. Yo conocí la maca peruana hace muchos años para aumentar senos y glúteos, pero cuando empecé a investigar sobre ella y sobre la menopausia, que es en la etapa en la cual ya llevo tres años y medio, me di cuenta que me ayuda muchísimo para la depresión, me ayuda muchísimo con la ansiedad por los flavonoides que tiene. Cuando uno está en la menopausia ya no produce estrógenos y la maca peruana contiene estrógenos naturales, nos ayudan con esos calores, esa sudoración, con la depresión y lo que hablábamos al principio con la libido. Así que si tú consumes esta maca peruana también, progresivamente, vas a ver cómo sigue la menopausia, pero ya no con la misma fuerza porque ella misma está produciendo estrógenos naturales en nuestro organismo. Mi recomendación para su consumo es la siguiente. Si tú eres deportista, yo te aconsejo consumir una cucharada diaria en el desayuno. Que yo sepa, los deportistas primero hacen el deporte, hacen su rutina y después desayunan con el desayuno. La pueden colocar en su jugo, en su batido, sea el batido que estén consumiendo para subir masa muscular o el batido que estén consumiendo para bajar de peso. Ahí pueden consumir una cucharada sopera diaria, todos los días, descansando, sábado y domingo. Y descansan laxos. Ejemplo, ya llevas cuatro meses consumiéndola, entonces vas a descansar dos meses y continúas. Tu cuerpo te va a ir mostrando, te va a decir cómo se está sintiendo en cuanto al beneficio de esta raíz. Ahora, si tu tema es de menopausia, si tu tema es de la líbido bajita, si tu tema es de disfunción eréctil, entonces yo te recomiendo lo siguiente. La vas a consumir dos veces en el día, una cucharadita tintera en el desayuno, y una cucharadita tintera en el almuerzo. La maca peruana es de un sabor dulcecito, su olor es agradable, y a mí me gusta consumirla en los batidos, en el caldo, en la sopa, en las cremas, en los jugos, con yogur, porque tú no vas a sentir casi la diferencia. Es una cucharadita tintera con el desayuno y con el almuerzo. No antes ni después, sino con, o sea, ahí te lo vas a comer mientras estás desayunando y estás almorzando. También durante cuatro meses y únicamente de lunes a viernes, por decirlo así, y descansas sábado y domingo. ¿Me hago entender? Y si tú la estás consumiendo para aumentar glúteos y aumentar senos, entonces yo te recomiendo consumir una cucharita tintera o en el desayuno o en el almuerzo. También, igual, con los alimentos, pero solamente una cucharadita tintera, como la que te estoy mostrando acá. También de lunes a viernes descansas sábado y domingo y también descansas uno o dos meses de ella después de pasados los cuatro meses. Yo no les recomiendo consumirla después del almuerzo, después de la una de la tarde, porque ella aporta mucha energía. Ya después de ocho o diez días del consumo, tú te vas a dar cuenta. Entonces, si la consumes después de ese horario, te puede dar insomnio. Vas a estar muy enérgico. Lógicamente, para todas las personas es diferente. A unas personas les van a ver resultados así muy rápidos, otras van a sentir que como que nada. Pero en su organismo sí está ocurriendo una desintoxicación y una limpieza de sangre por lo altamente antioxidante que es esta hermosa y maravillosa raíz. Si tú también quieres utilizar la maca peruana para el aumento de senos y glúteos, en mi cajita de información y aquí abajo, en el primer comentario, les voy a dejar unos videitos donde está bien explicado la preparación de los aceites de la maca peruana y el fenogreco para que tú te los untes en tus senos y en tus glúteos. Porque si tú la consumes de la manera como yo te dije, sin exagerar, sino así tal cual, y aparte de eso te la aplicas, vas a ver cómo se te voluminizan tus senos y tus glúteos. Comunidad linda, espero haberles sido muy útil con esta información sobre la raíz de la maca peruana, que es un súper alimento. Compranla en tiendas naturistas o tiendas orgánicas, comprenla así natural, sin saborizantes, sin colores, sin olores, sin vitaminas, sin suplementos alimenticios y sin harinas rendidoras. Totalmente pura, mirenle su fecha de vencimiento y listo. Por lo general tiene un año, año y medio de fecha de vencimiento, siempre la mantienen así en un frasco de vidrio, en un lugar fresquito, seco, donde no le de la humedad y listo, amores lindos. Así que cuéntenme qué tal les pareció esta información. Un abracito grande y que mi Jesús me los bendiga a todos y a todas. Hoy ando con mi abanico porque yo vivo en tierrita caliente y está hirviendo. Chao.